¡Hola, Freddy! ¡Hola, Bonnie! ¿Has visto el guardia nocturno? Parece que vas en su uniforme otra vez. Sí, bueno, ya sabes cómo es. Sí, bueno, ya lo atraparemos. Aunque es difícil mientras usas la cabeza de Freddy falsa. Bueno, como puedes ver, él no está aquí, así que... ¿Por qué no lo vas a buscar a otro lado? ¡Guardia nocturno, voy a violarte el culo! ¡Ah, carajo! ¡Espera! ¿Has visto el guardia? ¿Estás idiota o qué? ¡Si está ahí! No, ese es Freddy. ¡No! ¡Está usando esa puta máscara de repuesto! ¿Entiendes? ¡Usa tu escáner facial! ¡Ah! ¡Mierda, carajo! ¡Sí, sí, sí es Freddy! ¿Por qué siga alumbrándome con esa cosa? Bueno, lo hace porque lo estás asustando. ¿Asustarlo? ¡Te voy a arrancar los ojos! ¡Foxy, cálmate! ¡No! ¿Acaso soy el único en este maldito lugar que sabe que eso es un disfraz? ¡Balloon Boy, tú qué opinas! Yo no sé si es Freddy. Solo sé que quiero tomar esas ricas, eróticas y sensuales pilas. ¡Ya he tenido suficiente! ¡Muestra la cara, guardia nocturno! Eh, Foxy, eso es trampa. ¿Sabes qué? ¡Estoy harto! ¿Dónde carajo está Freddy? ¿Freddy? Hola. Bueno, pues ahora tenemos aquí dos Freddys. ¿Cuáles? ¡Por Dios, te voy a dar un puñetazo! ¿Qué diablos está pasando? Busquemos al guardia nocturno. ¡Él es el guardia nocturno! Pues yo creo que es Freddy. ¡Pero son idiotas, ¿o qué? ¡Tú eres Freddy! ¡Tú eres Freddy! ¡Tú eres Freddy! ¿A dónde vas? Me voy un poco a la mierda. Eh, yo sigo sin entenderlo. ¡Escucha, Bonnie! Eh, ¿qué hora es? Hola, chicos. ¡Mangle! ¿Qué hora es? Son las 5.59. ¿Las 5.59? ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡Ah, el guardia! ¡El guardia! ¡Pías! ¡Hey, no, no! ¡Soy Freddy! ¡Miren! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡Amén! Hola. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡Escucha, estaré el guardia nocturno! ¡Escucha, estaré el guardia nocturno!